El IASA Márquez 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 ¿Cuántas parroquias ya han podido trabajar? Bueno, ahora hemos iniciado por la parroquia Taviazo Mañana aspiramos ya a estar en la parroquia Chinca Y hay una planificación para visitar cada una de las parroquias ¿Cuándo inician el proceso? Ellos están iniciando el proceso con una asesoría muy importante Y también me parece de la Universidad Católica ¿Hay por supuesto la predisposición de aceptar el criterio del consejo como tal? Por supuesto, siempre han estado abiertos Inclusive hace unos días empezamos ya un proceso de socialización de unas muestras públicas Que se construyeron aquí con la participación activa de los niños en Esmeraldas Hemos estado en las escuelas, en los colegios Vamos por cuatro parroquias me parece hasta ahora Y tenemos planificado en los próximos días Concluir con las otras cuatro parroquias rurales Y entraremos a nivel de todas las escuelas y los colegios Aquí en la ciudad ¿Hay conciencia por parte de quienes están al frente de la parroquia De aceptar el criterio firme por parte del consejo de la niñez? Bueno, siempre han estado abiertos En algún momento iniciamos un proceso de construcción de planes parroquiales de protección de derechos No tuvo la trascendencia porque justo se presentó la aprobación de la nueva ley El nuevo código de ordenamiento territorial Y entonces decidimos hacerlo más bien de manera conjunta, coordinada A fin de que en estos planes podamos incidir para que en la planificación estén los niños y las niñas adolescentes No solo que estén, sino que se garantice la protección integral de ellos Por otro lado, ustedes están también trabajando en el tema de que se conforme Es decir, que se creen en cada uno de los establecimientos educativos El código de convivencia, los códigos de convivencia ¿Cómo va esta aspiración? Bueno, a nosotros nos parece que es más que interesante Importante el que los maestros, las maestras y los padres de familia Reconozcan la importancia de establecer estos acuerdos de convivencia A fin de mejorar las relaciones entre estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad Como lo establece la nueva ley de educación Hay que integrar ya esa cuatrilogía educativa Con los padres, los maestros, los estudiantes Pero ya de manera permanente Y por supuesto, sin embargo, eso no quiere decir que se hace un código ahora y es para siempre Los códigos son flexibles Los códigos lo que permiten es establecer esos acuerdos Donde los padres se comprometan a aportar significativamente Para que los hijos, las hijas que participan de este proceso de enseñanza-aprendizaje Lo hagan de la mejor forma en sus relaciones en el sistema educativo ¿Es decir, este anhelo podría cristalizarse en Esmeraldas? Por supuesto, ya se está cristalizando Están algunos colegios que han iniciado el proceso Otros están ya a punto de concluir Y pues estamos coordinando con la dirección de educación Pero como ustedes lo decían, de manera ampliada Nosotros aspiramos y vamos a dar todo el apoyo necesario La asistencia técnica a todos los establecidos educativos Para luego no decir, este y este son favorecidos O este y este tienen el código de convivencia A los otros, lamentablemente no No, nosotros vamos a estar... En el caso de que haya colegios o escuelas que no lo tengan Vamos a visitarles para apoyarles Es nuestra función Para eso estamos acá Que bueno, ojalá este anhelo se cumpla Y en firme se vaya realizando los códigos de convivencia Que vayan a ser de manera general y de manera permanente En cada uno de los establecimientos educativos Para finalizar, ustedes están ya prácticamente Tienen todo listo para la realización del segundo taller Para periodistas Sí, el año pasado con ANNA Con la Agencia de Comunicación de Niños y Niñas y Adolescentes Establecimos un convenio que nos... Entre uno de los compromisos está el facilitar un proceso De capacitación a los señores periodistas Y comunicadores sociales de Esmeralda Y pues iniciamos ya con un primer taller en julio pasado Y en abril, perdón, en abril pasado Y ahora vamos a iniciar El 28-29 está previsto un segundo taller con enfoque de derechos Para eso ya tenemos contratada una persona de CISPAL Los técnicos de CISPAL que están trabajando permanentemente En el trabajo de la comunicación Entonces estarán acá en esos dos días ¿Dónde va a ser? Estamos cursando la invitación desde mañana Tenemos previsto por ahora hacerlo en el Salón Verde En el Salón Verde, perfecto Estamos por confirmar eso entre hoy y mañana Muy amables éxitos a nuestro invitado Elías Márquez Y ojalá estos códigos de convivencia se vayan cristalizando Va a ser de enorme ayuda para la sociedad esmeraldeña Vamos a una pausa Cuando realicemos estaremos con más aquí en Espejo Público El reflejo de la comunidad Así que no se desconecten ¡Gracias!